Hola, hola chicas, les doy la bienvenida a un nuevo videito que es un poco diferente a los que siempre les he mostrado, les he enseñado. Eso es para decirles a todas aquellas que me preguntaban por comentarios o me querían informar y se los agradezco. Claro que se los agradezco, pero para aclararlo, ¿no? Bueno, me mandaron mensaje diciéndome que estaban ocupando las fotos de la papelería para fraude. Pues lamento comentarles, chicas, con todo el dolor de mi corazón que no, no es fraude. Sí la estoy vendiendo porque me estaba causando estragos en mi salud, ya que últimamente me he estado enfermando mucho al grado de que caí en cama y pues eso ya no me agradó, ya no me gustó, porque pues sí estaba poniendo en riesgo mi salud. De verdad, chicas, se los digo con mucho dolor, con mucha tristeza más que nada, porque pues es el esfuerzo de mucho tiempo y pues esa sí empezó bien, no como donde estoy grabando ahorita, porque como les comento donde estoy grabando ahorita, que ya tiene mucho más tiempo, pues sí empecé con muy poquito, siempre se hace como que mis muebles de cartoncito, de a ver cómo haces tú para exhibir tus cosas sin gastar tanto. Ay, en serio, chicas, este es el tercer video que trato de hacerles, pero las motos no me dejan, pero ya, 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 ya no voy a hablar cuando pasen las motos o voy a tratar de ponerles pausa. Pero de verdad, chicas, aquí en esta papelería sí empecé con muy poquito, empecé con dos vitrinas y dos mueblecitos de estos anacuelitos que son de fierro, nada más, nada más con eso, chicas. Porque desea yo, si le meto tanto mobiliario, no le voy a meter nada de mercancía. Y aún así, o sea, no era mucha mercancía, pero bueno, eso ya es otra historia. Y la otra, pues sí empezó con sus vitrinitas bonitas, con su exhibidor de hojitas, con mueblecitos, todo. Y entre que sí, entre que no, esta papelería ya tiene aproximadamente como unos ocho meses en funcionamiento. Solo que la inauguración, pues bien, 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 fue cuando yo le subí el video. ¿Por qué? Porque inicialmente yo renté ese lugar para meter todo el cajererío, todos los pedidos, hacer, hay videos, todos los pedidos y demás. Pero como los vecinos empezaron a ver que estaba yo metiendo cosas, pues me empezaron a comprar. Y yo dije, bueno, vamos a empezar a poner la papelería, compré una vitrina, después compré la otra para poder exhibir, para poder hacer el video, lo demás, y así, charala. Y bueno, hasta que acabó siendo otra tienda, una tienda de regalos, y poco a poco le fui metiendo papelería, chicas. Y por eso es que me duele y me da pesar comentarlo, de que sí, chicas, en realidad sí es este que la estoy vendiendo, por razones de salud, más que nada. Porque digo, o sea, sí me pesa, sí me duele, pero pues quiero estar bien, quiero estar sana, para poder seguir haciendo sus compras, para poder haciendo las mías, para poder atender a mis hijos, para poder atender todo lo que tengo que hacer, chicas. Y pues sí, me voy a deshacer de una papelería, y va a ser de la segunda que abrí. Si alguna de ustedes está interesada en adquirirla, pues ya saben que siempre les dejo mi teléfono en la cajita de descripción, para las que estén interesadas. Y pues obviamente por falta de tiempo, chicas, no he podido hacer un inventario como tal. Pero yo le calculo aproximadamente que hay unos 90 o 100 mil pesos en esa papelería de mercancía, de mobiliario, de todo lo que hay, aproximadamente, chicas. Pero yo la estoy dejando en 75. Y si ustedes están interesadas, pues podemos llegar a algún trato, no sé. Pero pues ahora sí que, si Dios, si Dios, si ustedes no hablan, Dios no las escucha, ¿no? Y nada más quería aclarar este punto, chicas, de que, pues sí, con todo el dolor de mi corazón, sí, la estoy traspasada, la estoy vendiendo, pues, chicas, porque el traspaso, pues ya sería cuestión de la persona que me renta, ya sería cuestión de que ustedes hablaran, o simplemente, pues, a lo mejor no les queda venir hasta acá, no lo sé. Pero de verdad, chicas, a esa papelería también le puse todo mi corazón, todo mi empeño, y sobre todo, 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 paciencia, para que saliera adelante. Y sí, chicas, allí iba, allí iba, allí iba. Ya tenía mucha clientela, ya tenía todo, pero por estar atendiendo a esa para sacarla adelante, ahora esa estaba descuidando esta, y pues, este, híjole, sí es muy difícil, porque si fuera yo con mis hijos un poco más grandes, pues sería la cuestión un poco más fácil, pero mis hijos todavía siento yo que están pequeños y necesitan que yo esté ahí con ellos, y de verdad era una mamá muy ausente, y pues también no quiero eso, chicas. Y así no puedo vender la papelería en estos días, bueno, en este, me dio dos meses la chica para poder hacerlo. Si no, este, si no lo logro hacer, pues ya iré sacando poco a poco, por lotes, por, no sé, no sé, no sé todavía cómo le haré, pero pues de preferencia que se vaya toda junta, porque pues ya está lista para vender. Ahora que inician las clases, pues ya nada más sería cuestión de comprar cuadernos, que es lo que no tiene tanto, pero sí ya tiene para empezar. De hecho, para que ustedes nada más monten, acomoden, exhiban, abran, inauguren, y a ganar se ha dicho, a contar dinero como barbacollero. Si conocen a alguien que no esté interesada, pues aquí ya estamos, chicas, para que no estén con el pendiente, muchas gracias, les agradezco que estén al pendiente de mí, de mis cosas, muchas, muchas gracias, pero para que ya estén un poquito más tranquilas, van a decir, ay, sí, sí, está vieja, ¿no? Se siente así como que todo el mundo la ve, ¿no? Pero pues no, chicas, yo sé que somos poquitas las que realmente nos vemos que estemos bien, que estemos de verdad bien. Y yo le agradezco a todas esas personas que me mandaron mensajes preguntándome que, o diciéndome que estaban ocupando mis fotos para hacer fraude, que qué pasaba, y pues por eso quise hacer este pequeño videito para informarles. Y de verdad, chicas, o sea, si alguien está interesada, pues échenme un grito. Yo tengo varios interesados, tengo cita para lunes, martes, miércoles, jueves, y ya veremos qué sucede. Porque pues del dicho al hecho, hay mucho trecho, y pues no sabemos, ¿no? Ahora sí que si alguna de ustedes está interesada, obviamente les voy a dar preferencia a ustedes, porque pues son, somos una familia muy, muy, muy grande, y yo siento que la familia está para apoyarse, chicas, ¿vale? Si alguien está interesada, podemos llegar a algún arreglo, no sé, sería cuestión de que me hablaran, platicáramos, vinieran y vean todo lo que tiene, y pues ya. Espero, 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 de verdad me comprendan el hecho de por qué. Y pues sin más, yo espero que me entiendan y no me juzguen, ¿no? Bye, bye.